La intención de aplicarles una causa penal a estos dos compañeros es completamente fraudulenta. Primero, porque jamás le podrían demostrar a ellos el delito que se les imputa. Y segundo, porque en realidad este régimen, este Estado, en su cobardía, tiene que inventar una causa penal porque no puede revelar la verdadera causa de su prisión, que es encarcelarlos por haber luchado contra el robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados en el año 2018. Y alguien que está preso por defender a los jubilados, indudablemente es un preso político. Gracias por ver el video.